También tenemos aquí la presencia de la justicia, la diosa de la justicia. ¿Por qué tengo aquí la diosa de la justicia? Bueno, pues porque me han preguntado mucho sobre trabajos de sacar a la gente de la cárcel, porque por ahí me mandaron un videíto donde una persona da testimonio de que gracias a mis trabajos, su hijo que estaba a punto de ser condenado a 25 años de cárcel por droga, pues pudo salir de la cárcel. Pero no quiero que caigan en rateros ni en mentiras, mis reyes, yo no soy Dios. Yo no tengo el poder en mi mano de decir ¡pum! Que se abra la puerta de la cárcel y que salgan sus personas queridas de la cárcel. No, yo no soy Dios, soy simplemente un ser mortal igual que ustedes, una brujita que se la contactan a tiempo. Podemos hacer que se mueva la energía a favor de la persona que tienes en la cárcel. Entonces, obviamente, esto tiene que ser antes, antes de que tu familiar sea condenado. Cuando ya lo puedes dictar sentencia, es muy difícil que cualquier brujo saque de la cárcel a tu familiar. Pero si contactas a un brujo que tiene poder antes de la sentencia, es bien fácil. O sea, es muy, muy probable de que sí podamos sacar a tu familiar de la cárcel. ¿Por qué? Bueno, pues porque trabajamos, número uno, trabajamos a los testigos que estén en contra de tu familiar. A esa gente que esté hablando en contra de tu familiar para dejarlo en la cárcel, la vamos a trabajar para callarles el hocico, para que ya no lo ataquen, para que ya no hablen en contra de él. Vamos a trabajar al abogado, porque obviamente, por más que pagues a un abogado, los abogados no les interesa si ganan o pierden el caso. No les importa si tu familiar sale libre o no sale libre. Ellos ya agarraron su dinero y no les importa. No le van a echar ganas a tu trabajo. Nosotros trabajamos la mente del abogado que tú tienes para que se mueva. Estamos picándole la cabeza, el conocimiento y la mente para que tenga las ganas de trabajar a favor de tu familiar. Trabajamos al prosecutor o al fiscal, que es el que está atacando a tu hijo para que ya no le escarbe, para que ya no le busque, para que ya no le esté echando más tierra a tu familiar. Y por último, trabajamos la mente del juez, que es el que va a tomar la decisión de cuánto tiempo le va a dar a tu familiar en la cárcel o si lo deja libre. Trabajamos la mente del juez para que el juez no lo sentencie, no le dé cárcel, no le dé tiempo en la prisión. Esos trabajos, claro que se pueden hacer, claro que sí. Por eso tengo aquí a nuestra estatua de la justicia, porque podemos trabajar con la ley. Me están preguntando mucho, mucho, mucho. Yo no estoy aquí para mentirle. Gracias a esa señora que me mandó el testimonio tan bonito. Ese video que tenemos en YouTube donde, donde dar las gracias y muestran el papeleo, cómo el chico ya iba para la cárcel por 25 años de prisión por drogas allá en Dallas, Texas. Gracias a Dios, al universo, a mi santísima muerte querida y adorada que nos ayudó a protegerlo, abrir los caminos y que nos dio el poder, el conocimiento de poder mover la energía al favor del chico para que saliera libre de la prisión. Tú también puedes ayudar a tu familiar, pero no te engañes, porque por ahí a la señora ya le había sacado, imagínense cuánto dinero le sacaron a la mamá de ese chico. 12 mil dólares, una pinche bruja. Una bruja de, ¿qué era de Colombia? Sí, de Colombia. De Colombia. Unos brujos de Colombia le dijeron, pero fíjense, que en 7 días sacaban a su hijo de la cárcel, pero le cobraron 12 mil dólares. La señora desesperada, pues vendió el carro del muchacho para mandar a Colombia los 12 mil dólares y ahí tienen anuncio, estoy en la cárcel. Y gracias a nosotros, gracias a Dios, al universo del poder de la santísima muerte, logramos abrirle los caminos para que el juez diera la sentencia de que no había cargos suficientes en su contra. ¿Por qué? Porque dominamos la boca de los testigos que estaban hablando en contra del muchacho y se la pelaron. Los muchachos, gracias a Dios, anda libre, libre, arriba Dios y de santa muerte, que nos dio el poder, el conocimiento y la sabiduría de poder mover la energía a favor del chico. Así que, mis amores, trabajos de libertad para tus familiares, que pueden hacer si lo haces con tiempo. Una vez que ya está sentenciada la persona, es muy difícil de que se le abran las puertas. Nadie, ningún brujo en el mundo tiene el poder de decir, ¡Pum! Que se abra la puerta y que salga libre. Nadie, nadie te lo va a sacar. No caigas en engaños, no dejes que te roben, que lo voy a decir por ahí.